¿Cómo se maneja las bodegas? Nosotros le mostramos al turista cómo se van manejando las bodegas, cuáles son los horarios de atención, las visitas guiadas y las degustaciones que tienen preparadas cada una de las bodegas para recibir al turista. Estamos ubicados en la temporada, acá en turismo, que hacemos nada más que promoción en temporada de invierno y temporada de verano. Las bodegas van a cada una de las bodegas y ahí les van presentando y les dan a degustar. Nosotros también les damos a degustar acá al turista cada uno de los vinos y varietales que tienen las bodegas. El turista le encanta, se prende mucho para conocer bodegas, para conocer cómo se elabora el vino. Se prende mucho también a probar porque hay muchas bodegas. Ahora tenemos muchos turistas de Córdoba, de Santa Fe, hay muchas bodegas que no llegan hasta esos lugares, entonces aprovechan para conocerlas y probar sus vinos. La mayoría no, viene con el conocimiento de decir, bueno, me gusta el vino dulce o me gusta el vino tinto. Bueno, y de ahí van las diferentes explicaciones de las distintas cepas de vinos que hay y demás. Todas las bodegas tienen un atractivo propio. Nosotros acá es como le decimos al turista, hay turistas que ya vienen con una bodega en mente porque la han probado, porque le han hablado, pero nosotros les recomendamos que recorran la mayor cantidad de bodegas porque cada una tiene su atractivo. La pulpera nuestra es una industria, la verdad, local, es espectacular. La gente lo tiene que conocer, es algo maravilloso, donde se está trabajando con toda la fruta local. Se hace una pulpa totalmente natural, que no tiene ningún agregado, ningún químico, no tiene absolutamente nada. Pueden preparar lo que quieran, ya sea jugos, dulces, helado, es para cualquier tipo de producto que lo pueden utilizar sin ningún tipo de químico, totalmente tranquilos. La gente ha venido, les he hecho degustación, han quedado encantados porque, aparte el aroma. La dirección de turismo va a estar acá, el stand de la pulpera, y si la gente, cualquier duda que tenga, o si quiere venir y comprar para probar, yo voy a estar acá, mañana y tarde, en cualquier horario de la oficina, pueden venir y consultar o comprar, porque también se puede vender, para que no tengan que llegar hasta la pulpera, por ejemplo, a comprar. Tienen por ahora jugo de durazno, hay de damasco, de pera, de membrillo también, se van a hacer, igual se van haciendo, de ciruela, después a medida de que vaya saliendo la fruta, se va haciendo de cada fruta de cada estación.